¿Cómo saber si mi ex aún me ama? 5 señales claras y evidentes. Pero primero quiero dejar en claro que estas señales no significan que tu ex quiera retomar la relación. A pesar de eso, el notar que tu ex novio te sigue amando aumenta las posibilidades de recuperar su amor. Presta mucha atención. 1. Sus emociones. El odio no es lo contrario al amor, la indiferencia sí. Si tu ex novio muestra cualquier tipo de emociones negativas hacia ti, incluyendo la ira y el odio, es porque está herido. Es porque tenía expectativas que no encontró en ti. Es porque es un desastre emocional gracias a ti. ¿Qué debes hacer? Dale tiempo y espacio. Solo deja de contactarte con él y deja que todas las emociones negativas desaparezcan, el tiempo finalmente acabará con el odio y la ira, y va a empezar a recordar positivamente la relación. 2. Se está comportando de forma competitiva. ¿Tu ex está tratando de darte celos? ¿Publica fotos en su Facebook para presumir una nueva relación? ¿Coquetea con otras personas cuando tú estás cerca? Entonces felicitaciones. Tu ex novio probablemente aún te ama. ¿Qué debes hacer? Déjale seguir con su juego. Mientras, tú trata de mejorar tu vida. Haz las cosas que te gustan y empieza a salir. Si él está siendo competitivo, es probable que esté viendo todo lo que haces. Y al ver que realmente mejoras tu vida y no le hablas, reconsiderará la opción de volver. 3. Cambia de actitud fácilmente. Si tu ex novio se comporta fríamente y de un momento a otro cambia, entonces puedes tener certeza de que tiene sentimientos por ti. Por ejemplo, ignora tus llamadas y luego empieza a llamarte todos los días, no responde tus mensajes de texto y luego te empieza a mandar mensajes aleatoriamente. ¿Qué debes hacer? Mantén la calma y no dejes que su comportamiento irracional te afecte. Si respondes a su actitud inestable, estarás mostrando un signo de necesidad. Pase lo que pase, ni se te ocurra preguntarle esto, ¿por qué no respondiste a mi mensaje? O, ¿por qué no contestaste mi llamada? 4. Te llama borracho. Si tu ex novio te llama en estado de embriaguez, entonces es un claro signo de que aún sigue enamorado de ti. Sin embargo, debes tener mucho cuidado con lo que le dices. Te podrá confesar su amor borracho y comportarse fríamente al día siguiente. Así que es importante no cometer errores. ¿Qué debes hacer? Cualquier llamada estando en estado de embriaguez se debe tomar con precaución. No le hables de tus sentimientos cuando tu ex está en estado de ebriedad. No importa cuánto te pregunte, no le respondas. Con solo responderle, estás borracho y no quiero hablar de eso ahora será suficiente. Ahora, existen muchas maneras de recuperar a tu ex novio, pero si tú quieres conocer el método correcto para hacer que él vuelva contigo, entonces te recomiendo lo siguiente. Gracias. 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 Gracias.